¡Suscríbete al canal! Me parece que Raíz Andoval, que ante la emergencia intenta la chalaca, tampoco tuvo fortuna en el remate. Y más acciones de gol, como ustedes pueden ver, imagínate en el primer tiempo, era de tú a tú el partido. Eran 11 contra 11 y aquí pelota al palo después de una intervención del portero Gritos tras centro de Danuz por derecha. Interesante lo que hizo Danuz también. Claro, porque el Grau a mí me gustó el primer tipo de Grau. Yo creo que comiso en el planteamiento de inicio le gana tácticamente a Bustos. Porque él anula a los mediocampistas y tiene la capacidad de crearle problemas a la Bustos. Es la expulsión de Ureña, que va a cambiar un poco la historia del partido. Por supuesto, la jugada clave, ¿no es cierto? 40 minutos, el árbitro no ve la agresión. Yo repito, yo tampoco la vi, porque yo estaba mirando la disputa de la pelota. Entonces dije, no, esto no es faul. Pero claro, en la repetición se puede apreciar como con el codo izquierdo, ahí, le pega al hombre. La verdad es absurda. Clarísima y es absurda. Yo también al inicio pensé que fue a la disputa de la pelota y no. O sea, él va directamente a agredir. Y además hace un gesto, que ese gesto le puede costar más de una fecha. También. Porque hace un gesto contra el árbitro que es sancionable, que es punible. Esta es la jugada clave también del partido. Porque Sandoval se acomoda con el brazo de una jugada de contra. Está que era un tiro libre a favor de la U, que termina un gol en contra. Que para salvación de la U, había tenido una mano para mí voluntaria también de Sandoval. Sí. En esa disputa con Canchita González. Jugada polémica. Se van hasta el fondo, pero después el árbitro consultaría. Y anularía la acción por esa mano de Raíl Sandoval. El gol lo había hecho Orquín Mora, otro de los buenos jugadores que tiene este atlético grado de peor. Ahí le están avisando al árbitro. Pero dicen, hey, ha habido ayudita con la mano. El árbitro lo mira y lo anula. Y yo te decía, después de esa acción, Vicente, que es temprano en el segundo tiempo. Yo creo que ahí se plantea. Y tú puedes ver la línea de 5 de la U. Ahí el universitario dice, ok, retocedamos. Con tranquilidad vamos a arreglar, nos vamos a esperar a ver qué tiene Grau. Y en ese juntar hombres en el fondo universitario, también descubre que Grau comienza a carecer de profundidad. Este equipo de Raúl y este segundo universitario necesita espacios para generar su fútbol. Sin espacios no tenía idea para el pase final. Y entonces va a llegar esta acción en donde Murrugarra al fondo el pase de peregrineses sensacionales. Es decir, para atrás sabe que ahí está Polo. Y Polo para atrás sabe que está el tunche. Y el tunche le pega, como tiene que pegarle al balón, gol de universitario faltando un par de minutos para el final del tiempo. Y con esto logró un triunfazo la U. A punta de garra, con el libro de Historia Crema.